¡Cocobi! ¡Haz clic y suscríbete! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Está caliente! ¡Duele! ¿Qué pasa? ¡Yo te ayudaré! Sere de rescate de emergencias Cuando te lastimas estoy para ti Enfría la zona, aplica un cuento Cubre la herida con vendas Estarás bien, estarás bien Adiós, adiós dolor, limpia tus lágrimas ¡Ahhh! ¡Estoy sangrando! ¡Yo te ayudaré! Sere de rescate de emergencias Cuando te lastimas estoy para ti Desinfecta la herida con medicina Cúbrela con vendaje Ahora estás bien, ahora estás bien Adiós, adiós dolor, limpia tus lágrimas ¡Ahhh! ¡Me picó una abeja! ¡Te ayudaré a sentirte mejor! Sere de rescate de emergencias Eres de rescate de emergencias Cuando te lastimas estoy para ti Quita el aguijón, desinfecta la zona Pon hielo para desinflamar Ahora estás bien, ahora estás bien Adiós, adiós dolor, limpia tus lágrimas ¡Gracias por ayudarme! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Te daré un beso Beso, 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 beso Dolor, vete lejos Tómate tu tiempo ¡Despacio! Mira los lados ¡Ahhh! Mira aquí, mira allá Ten cuidado ¡Buen trabajo! ¡Jajaja! ¡Jajaja! Estaba corriendo ¡Au! Olvidé ver ¡Au! Aquí va Allá va Te lastimé ¡Jajaja! ¿Estás bien, cariño? Pondré una bandita Te daré un beso Beso, 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 beso Dolor, vete lejos Tómate tu tiempo ¡Despacio! Mira los lados ¡Ahhh! Mira aquí, mira allá Ten cuidado Toma de tu tiempo Mira los lados Mira aquí, mira allá Ten cuidado ¡Hiciste un gran trabajo! ¡Jajaja! ¡Mamá! ¿Qué es esto? ¡Oh! Ten cuidado Hirviendo Hoya hirviendo Cuidado ¡Cuidado! ¡Cuidado! Está muy, muy caliente ¡Au y au y au! No toques el cuchillo ¡Cuidado! 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 Es muy, muy afilado ¡Au y au y au! Yo usaré la estufa Yo veré los fideos Yo cortaré los vegetales Yo serviré la comida Cocino con mamá Cocino con mamá Con cuidado me divierto Cocino con mamá ¿Me puedes ayudar a terminar? ¡Yay! ¡Terminamos! ¡Buen trabajo! ¡Papá! ¡Quiero intentarlo! ¡Oh, no! ¡Ten cuidado! Aceite, aceite en el sartén ¡Cuidado! 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 Está muy, muy caliente ¡Au y au y au! ¡No toques las tijeras! ¡Cuidado! 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 Son muy, muy afiladas ¡Au y au y au! Yo usaré la estufa Yo mezclaré la masa Yo usaré las tijeras Yo decoraré Cocino con papá Cocino con papá Con cuidado me divierto Cocino con papá ¿Me puedes ayudar? ¡Sí! ¡Guau! ¡Es hermoso! ¡Uf! ¡Mi estómago! La ambulancia va en camino ¡Planca ambulancia! ¡Oy! ¡Planca ambulancia! ¡Oy! ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Oy! Hasta un lado, sí ¡Oy! ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurrá! ¡Oh, me duelen las piernas! La ambulancia va en camino ¡Y! ¡Tranca ambulancia! ¡Oy! ¡Planca ambulancia! ¡Oy! ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Oy! Hasta un lado, sí ¡Oy! ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! ¡Te ayudará a ti! ¡Hurrá! ¡Oh, no! ¡Hay un gran accidente! Genial ambulancia ¡Oy! Genial ambulancia ¡Oy! ¡Wii u, wii u, wii u, wii u! ¡En camino ya! ¡Llegamos! Ven, súbete aquí ¡Oy! ¡Hazte un lado así! ¡Ay! ¡Wiu,iu,iu,iu,iu,iu, te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Wiu,iu,iu,iu,iu,iu, te ayudará a ti! ¡Hurra! ¡Ay, me pica mucho! ¡Me quiero rascar! Estoy sucio, estoy sucio, germen sucio, germen sucio Me gustan las heridas, me gustan las heridas Rasca las costras, rasca las costras Comezón, comezón Rápido hazlo, rápido hazlo ¡Vamos, hazlo! ¡Me la voy a quitar! ¡Sí! La costra se ha ido, la costra se ha ido ¡Hurra! ¡Hurra! ¡Haré una cicatriz! ¡Haré una cicatriz! ¡Qué emocionante! ¿Te quitaste la costra? ¡No, no! ¡No, no! ¡No te las quites! ¡No te las quites! ¡Germen, vete lejos! ¡Germen, vete lejos! ¡Ah! ¡No! Las costras protegen tus heridas de los gérmenes Pueden causar comezón, pero no te las quites Entiendo, mami ¡Cinco! Un monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así Dos más monitos saltando en la cama ¡Cuatro! Otro monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama ¡Tres! Monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Saltando en la cama Dos monitos saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Saltando en la cama Uno monito saltando en la cama Uno se cayó y la cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y usted dijo así No más monito saltando en la cama Siguiente paciente por favor Dime, dime dónde duele Pancita, pancita, mi pancita duele No puedo hacer caca No te preocupes, te ayudaré Siguiente paciente por favor Dime, dime dónde duele Cabecita, mi cabecita duele Tengo fiebre No te preocupes, te ayudaré Siguiente paciente por favor Dime, dime dónde duele Piernita, piernita, mi piernita duele Me caí No te preocupes, te ayudaré Soy un doctor, doctor ¿Te sientes enfermo? Entonces ven Si no vienes No te preocupes, te ayudaré Doctor Tiranosaurio Rex Cuando me, cuando me, me siento mal Me ayudas a sentirme mejor Gracias por ayudarme hoy Si estás enfermo, ayudaré a mejorarte Ven al hospital Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Gases y pancita llena Gases y pancita llena Es estreñimiento Bebe mucha agua y come vegetales Día a día ejercitar y se acabó el examen ¡Oh! Tengo que ir al baño ¡Oh! Tengo que ir a la hora Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Fiebre y narismo, cosa te dio una gripe Hay que vacunarte y tomar medicina ¡Ah! ¡Ah! Tengo que ir a la hora Duerme calientito, sí Y se acabó el examen ¡Wow! ¡Ya no tengo gripe! ¡Oh! Tengo que ir a la hora Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Veo suelte mora, ponerte la rodilla A desinfectar a jabón, crema en tus rodillas A cubrirle heridas y se acabó el examen ¡Me siento mejor! ¡Yipi! Yo soy el doctor aquí y voy a examinarte Si te sientes mal hoy eres venida al doctor Esto no da miedo, no, dulces te esperan Pacientes que mejoran, me hacen muy feliz ¡Gracias doctor! ¡Me siento mejor! ¡Au! ¡Tengo caries! ¡Dentista, dentista, ve mis dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Dentista, dentista, ve mis dientes ya! ¡Fuera malas caries! ¡Está en dientes de arriba! ¡Está en dientes de abajo! ¡Fuera malas caries! ¡Brillan, brillan, 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 limpios ya! ¡Limpios ya! ¡Limpios ya! ¡Brillan, brillan, 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 limpios ya! ¡De oreja a oreja sonreír! ¡Ugh! ¡Me duelen mucho mis dientes! ¡Dentista, dentista, ve mis dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Dientes ya! ¡Dentista, dentista, ve mis dientes ya! ¡Fuera malas caries! ¡Está en dientes de arriba! ¡Están en dientes de abajo! ¡Fuera malas caries! ¡Brillan, brillan, 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 limpios ya! ¡Limpios ya! ¡Limpios ya! ¡Brillan, brillan, 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 limpios ya! ¡De oreja a oreja sonreír! ¡De oreja a oreja sonreír! ¡Adiós caries! ¡Está apretado! ¡Odio los asientos de auto! ¡Espera! ¡Primero tienes que conocerme! ¡Soy un gran asiento! ¡Te protegeré! ¡En la esquina! ¡Aaah! ¡No tengas miedo! ¡Por tu seguridad te sostendré! ¡Soy un gran asiento! ¡Te protegeré! ¡Asiento del auto! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguridad! ¡Sí, sí, sí! ¡Cinturón! ¡Sí, sí, sí! ¡Abránchalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Wow! ¡Eres asombroso! ¡Gracias! ¡No me quiero subir! ¡Ey! ¡Ey! ¡Me lastimas! ¡Soy un buen asiento! ¡Te protegeré! ¡Te protegeré! ¡Asiéntame el auto! ¡Sí, sí, sí! ¡Seguridad! ¡Sí, sí, sí! ¡Cinturón! ¡Sí, sí, sí! ¡Abránchalo! ¡Sí, sí, sí! ¡Abránchalo! ¡No me equivoqué! ¡Abránchalo! 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 ¡Ey! ¡Voy a llevar el carrito! ¡Ten cuidado! ¡No juegues con el carrito! ¡No, no, no! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Aquí van! ¡Allá van! ¡Al tele! ¡No juegues en la cinta! ¡No, no, no! Aquí van, allá van, aquí van, allá van, aquí van, allá van, se ha roto Lo siento No subas a los estantes, no, no, no Aquí van, allá van, aquí van, allá van, aquí van, allá van, me caí No te ámbules sola, no, no, no ¿Dónde está mami? ¿Dónde está papi? ¿Dónde está? Me perdí Mamá, papá ¿Dónde estabas? No olvides tomar mi mano Está bien Ah, niños están jugando de nuevo Cinco bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar Cuatro bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo Dos bebitos saltando en la cama Dos bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo Dos bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo Un bebitos saltando en la cama Un bebitos saltando en la cama Uno se cayó y su cabeza se golpeó Mamá llamó al doctor y el doctor dijo En la cama no deben saltar En la cama no deben saltar En la cama no deben saltar Pequeño policía KOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!